En una rueda de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de Campaña de la candidata a diputada local por el Distrito 7 de la coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo, integrantes de la Dirigencia Nacional y Estatal de Morena, así como los candidatos a diputados federales por Morena, Francisco Javier Verganza y Simeyo Olvera, brindaron su total apoyo y respaldo al proyecto que encabeza Lisette Marcelino Tobar junto a su compañera de fórmula, Erika Holguín. Nueva Alianza decidió estar del lado correcto de la historia del Estado del país y vamos a seguir adelante con esta coalición. En este camino que hemos hecho se nota el respaldo tanto para Nueva Alianza como para Morena, para el PT y para el Partido Verde. Vamos caminando muy bien porque es la mejor opción, es la mejor oferta política a la ciudadanía. El secretario general de la Dirigencia Estatal de Morena, Sergio García, comentó que en dicho instituto político están preparados para el triunfo de su candidata en el Distrito 7 este próximo 6 de junio. El candidato plurinominal, Francisco Javier Verganza, reconoció el trabajo y entrega de Lisette Marcelino durante este proceso de campaña y aseguró que la gente buena es más. Por eso, vale la pena dar continuidad a la cuarta transformación y sumar voluntades. Hoy conocí a una mujer trabajadora y nunca había visto que en la calle le dijera, échale compañera. La gente, lo que yo estuve escuchando, le dije ahorita, oye, una mujer de trabajo, usted es trabajadora, le echa ganas, nosotros empujamos, nunca lo había oído. Me encanta escucharlo, vengo de ahí. Y la verdad estoy muy contento, me siento cobijado y lo que venga lo voy a hacer sin vísceras, eso sí, pero no vamos a permitir arbitrariedades. Y todo aquel compañero legislador que yo vea o que mis compañeros vean que traicionamos o traicionan con acuerdos por debajo de la mesa, los vamos a hacer públicos, eso ya lo acordamos. Vamos, ahora sí como se dice coloquialmente, a delatarlos, a ponerles al dedo. Ya no lo vamos a permitir, vamos a caminar transparentemente porque este estado ya se merece mucho más. Vaya quien vaya lo que sigue, no estamos en eso, vamos a sacar el Congreso y vamos a hacer un gran trabajo entre todos juntos, vamos a sacar Hidalgo adelante. En su mensaje, Lisette Marcelino agradeció las muestras de apoyo de la ciudadanía y reiteró que hay temas a los que se les debe dar continuidad y no permitir que los resultados obtenidos en favor de los que menos tienen desaparezcan. Por eso hizo un llamado a la unidad y a defender la esperanza de Hidalgo y de México. Estamos en la recta final de la campaña, decirles que vamos muy bien, el respaldo de la gente es demasiado, solamente están esperando el 6 de junio para refrendar ese gran apoyo a esta cuarta transformación, que día a día se están viendo esos frutos de ese esfuerzo que hicimos todos en el 2018 para llevar a ya saben quién a donde está en estos momentos. Sabemos también que hay mucha guerra sucia, pero finalmente nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo, el respaldo de la gente se siente, la calidez con la que te recibe, la gente cree en esta cuarta transformación y seguros estamos que este 6 de junio nos van a refrendar ese gran apoyo con su voto en las urnas, para que sigamos legislando en favor de los más vulnerables, para que sigamos haciendo esas grandes reformas que nos hacen mucha falta aquí en el Estado de Hidalgo. Saben que su servidora es una mujer de lucha, es una mujer trabajadora, es una mujer honesta y que vamos a seguirlos representando dignamente en el Estado, porque saben que cada que toco a sus puertas tengo esa calidad moral para volverles a tocar hoy en día y decirles vamos nuevamente, sigamos defendiendo esta cuarta transformación, agradecerles todas esas puertas que nos han abierto durante estos días de campaña, se siente ese ánimo, se sienten esas ganas en la gente, esas ganas que tienen de seguir cambiando a México y lo vamos a seguir haciendo, pero este 6 de junio se va a sentir ese gran respaldo de los ciudadanos hidalguenses con su servidora y en todo el Estado, convencida estoy, agradecerles que hoy estén aquí con nosotros, pero agradecerles el acompañamiento que hoy se siente de nuestra dirigencia estatal, de nuestra dirigencia nacional y de nuestros compañeros diputados que hoy estamos trabajando en equipo, para que este triunfo sea rotundo, porque así va a ser, convencida estoy. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias.